Luisa Molina, miembro de la Coordinadora Civil, demandó la liberación de todos los presos políticos y espera que el informe de la Comisión Especial para Nicaragua de la Organización de Estados Americanos sea contundente. Nosotros desde el primer momento, desde que inició todo este proceso de acosamiento, de persecución, de secuestro por parte del régimen a los y las nicaragüenses y especialmente a los jóvenes y a las mujeres, pues hemos demandado la libertad de los presos políticos porque no hay ningún sentido, no hay ninguna justificación, no hay ninguna razón para que en Nicaragua existan presos políticos. Demandamos que en este diciembre se libere este régimen opresor, este régimen que quiere mantener a este pueblo oprimido, que liberen inmediatamente y esperamos que el informe que se esté por presentar en estos días por parte de la OEA, pues sea contundente en denunciar y exigir la libertad de los presos políticos. Molina también dijo que la Coordinadora Civil respalda y apoya la campaña que impulsan los familiares de presos políticos en esta última época del año para que sean liberados y pasen estas fechas en compañía de ellos. Tenemos que decir que en este diciembre necesitamos que ya se den algunos visos de señales de que esta situación va en la ruta para desmontar al régimen. No podemos continuar en esta situación, por eso algunas de las precondiciones que teníamos nosotros, tanto para el diálogo como para procesos electorales, era la libertad de los presos políticos, la libertad de expresión, la libertad de movilización, el regreso de los exiliados políticos y además de eso, el adelantar las elecciones en este país. Nosotros no podemos continuar en esta crisis que ya va por dos años. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.